Hola módicos, bienvenidos a Atma Games, superante videojuegos Muy buenos atmánicos, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo video aquí en Atma Games Concretamente, un video de opinión, hoy vamos a opinar sobre una noticia que ha salido hace muy poquito, recientemente Bueno, como venían títulos, sobre Playstation Classic Mini Exactamente, esta versión mini, realmente, lo que ha pasado con consoles de Nintendo como NES, como Super Nintendo, pues bueno, Sony se ha unido al carro Se ha copiado un poquito Sí, 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 pero bueno, es algo que a mí por lo menos me hace mucha ilusión Sí A ti también, ¿no? Me hace mucha ilusión también Porque nos lleva un poco al pasado, ¿no? A nuestra infancia Sí, al final estamos jugando con otra nostalgia Sí, nostalgia Y es verdad que por otro lado es algo negativo También veía por ahí algún video de algún youtuber diciendo que no nos dejemos llevar por la nostalgia para comprar una consola o cualquier juego así Si no, si le vamos a sacar partidos, si vamos a aprovechar y a jugar Porque es verdad que normalmente nos compramos este tipo de cosas por sentimentalismo, por nostalgia Y luego acabamos jugando un par de partidas, nos aburrimos y la tenemos abandonada y no jugamos más Entonces, pues que pensamos un poco de otra forma, sabiendo los juegos que va a tener Que ahora hablaremos un poquito de los juegos que tiene Y si le vamos a sacar partidos, pues entonces sí merece la pena Correcto Bueno, podrías haber dicho más alto, pero no más claro Y bueno, pues sí, vamos a empezar a dar detalles que seguro que ya la gente los conoce Porque esto creo que se comentó hace ya varios días Unos días, sí Y bueno, en primer lugar, tenemos que se va a lanzar el 3 de diciembre ¿El 3 de diciembre? Una fecha yo creo que muy buena para el periodo este navideño Y queda un poquito ya Sí, sí, ya estamos a un paso Va a salir, bueno, el otro tema es el precio, que sé yo creo que es lo más negativo Eso sí Son 99 euros, 99 dólares Sí, sí Es un precio bastante elevado yo creo Sí, yo creo que es algo elevado Ahí no se copiaron tanto de Nintendo Porque Nintendo solía sacar las mini pues a unos 80 Sí, creo que eran 80 Bueno, no sé si sea así 70, incluso la abrimos a 70 Así que en ese caso pusieron un precio más alto Pues también como yo creo que Sony es así Que es por vender su marca y por promocionar la marca Y parece que es más calidad, ¿no? Exacto Y le pone más precio por esto Y luego, bueno, pasamos al tema de los videojuegos Va a tener 20 videojuegos preinstalados, preencargados Pero solo se han desarrollado 5 Y de estos 5 Que de hecho ya mucha gente ha hablado su opinión al respecto Pues yo creo que prácticamente todos coinciden en que Hay algún título que dice, bueno, que tiene sentido, ¿no? Que esté, pero hay otros que no tienen mucho sentido, ¿no? Que es cierto que puede haber un grupo de personas Que en su momento jugaran sus juegos y les gustar Pero no creo que sean muy conocidos Bueno, los más conocidos tenemos Tekken 3 Es un juego que a tiempo me gustó Y otro que también me gustaba y lo jugaba Era el, bueno, en ese caso no porque era el 7 El Final Fantasy 7 Yo tenía el 8 Que lo estuvimos mirando y jugaba el 8 Pero bueno, que el 7 Sí, es un juego Es un buen juego Es un buen juego, sí Sí, realmente el 7, 8 y el 9 Bueno, y luego creo que salió el Dactic Son los mejores considerados Yo creo, bueno, son los que salieron en Playstation Y bueno, hay mucha gente Hay gente que le gusta más el 7 Otros el 8 Otros el 9 Depende, hay muchas opiniones Pero bueno, confirmados Tenemos Final Fantasy 7 Tenemos Tekken 3 Bueno, pues es comprensible que estén ahí Y luego otros 3 juegos Pero luego tenemos otros 3 juegos Ah, no, sí, sí Ah, bueno, tenemos Raider Racer Racer Tide 4 Ese sí, lo tenía también Y era un juegazo que a mí me gustaba Sí, sí, sí Los típicos primeros juegos de coches Que tienes en una consola Y me gustó O sea, que tengo un buen recuerdo de ese juego Sí, es emocionante Razonable Pero luego nosotros dos Uno quizás un poco mejor que el otro Yo no los conozco Pelo menos Uno que es Wild Arms Ni ideas Es como armas salvajes No sé La verdad es que no los conocemos Y luego por otro lado tenemos un juego un poco más raro Es Jumping Flash Que tampoco hay gente que ha comentado Hay en YouTube O que jugó esporádicamente O lo vio jugar Que no llegó a jugar realmente No llegó a dedicar el tiempo Exactamente A ver, esos dos juegos no me llama la atención Vamos a ver si siguen informando de qué más juegos incluir Para ver si merece la pena esta consola Porque por tres juegos de 20 No sé si compensaría Quedarían 15 títulos 15 por saber Yo creo que de los 20 Si me gustan 10 Vamos a poner 10 Vamos a poner 10 10 Yo creo que es un buen número Pues si merece la pena Si te gustan la mitad por lo menos Exactamente Y bueno, algo positivo de esto Es que si traen títulos Sobre todo que estén muy bien valorados Que a día de hoy sea muy difícil adquirirlos Porque tienen unos precios muy elevados Por la especulación y demás Pues yo creo que es una excelente oportunidad Para jugarlos sin tener que emularlos Porque evidentemente los puedes emular En el ordenador y ya está Pero bueno, es decir Oye, pues los tengo todos aquí En esta plataforma Las herramientas de la televisión Y juego Juegos como por ejemplo Creo que Castlevania Symphony of the Night Que son un juego en dos dimensiones Un plataforma en dos dimensiones Que en la época No es que vendieran mucho Porque era el boom del 3D Entonces claro No vendió mucho Y ahora pues todo el mundo Quiere tener una copia de ese juego Y claro, no hay para todo A ver si lo incluyen Por ejemplo, mira una propuesta ¿Qué otra propuesta se te ocurre? Bueno, de juegos raros Seguro O sea, raro me refiero En cuanto a ventas Difíciles de conseguir Hay más No sé si algún Suicode Bueno, no me conozco En profundidad El catálogo de Crisis Bueno, si tuviera algún Rayman Sí, bueno, ese es un poco más fácil Pero yo creo que estaría bien Un Spiro Un Spiro, por ejemplo Yo te diría Spiro Aunque salió hace poco Bueno, no sé si salió ya Sí, va a salir dentro de poco Bueno, a lo mejor Cuando subamos este vídeo ya salió La trilogía de Spiro De Spiro Pero bueno, que si sacan el Spiro en la Classic Mini Pues más gente puede jugar Sí, sí, sí Sí, hay mucha gente también que comenta Y dice, oye, tiene que salir Metal Gear Solid Tiene que salir algún Resident Evil Sí, pero tampoco hay sitio para todos ¿No? El PlayStation 1 Tiene un catálogo Bastante amplio Bueno, la PlayStation 2 La supera mucho Pero en su momento Sí, tenía un catálogo Importante Y todo lo cabe Así que espero que por lo menos Elijan variedad Y que tengamos juegos De diferentes géneros Y bueno, a lo mejor Algún juego que hemos visto Como el Jumping Flash Este que quizás no sea para todo el mundo Pero que eso que la gran mayoría Pues entonces que me gusten Más de 15 juegos Porque es verdad que 10 a lo mejor puede parecer poco Para gastar 100 euros Una cosa que solo te gusta en 10 juegos Que tiene 20 Me ahorro más de 15 Sí, sí, sí Ya hay dos que no conozco Que igual luego los pruebo Que me gustan Puede ocurrir Pero de momento estoy pensando Que prefiero que me gusten Más de 15 De los que incluyo Porque si no 100 euros me parece mucha pasta Para... Sí, sí, sí Para gastar en una consola Ahora mismo Una consola así clásica Pero bueno Que siempre por coleccionismo Y demás También es bonito tenerla Sí Y por lo menos una copia Que es a ver si luego En el futuro Se... Pues se vende más cara O ya no se consigue Y por lo menos la tienes Y puedes decir Que tuviste esa consola clásica En tamaño mini Exactamente 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 Y pues hasta aquí nuestra opinión Acerca de... De Playstation Classic Mini Queremos saber la de ustedes Te dije que si me gustan más de 15 juegos Vamos a ver Vale Si el catálogo Lo van diciendo Y vamos viendo Sí, sí, sí Los juegos que van diciendo Pero en principio Yo tengo mucho interés Y tú también Sí Por lo menos un ejemplar Para los dos Yo creo que... Sí, 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 sí Sería interesante tenerlo Aunque no nos gusten más de 15 juegos Pero bueno Por decir así un... Ojalá Ojalá los que faltan Por lo menos Pues nos gusten, ¿no? Prácticamente todos Sí Y nos sorprendan Sí Bien, pues nos vemos en el próximo vídeo No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir ¡Gracias!